¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La prima no tenía idea, ¿viste? Y decía por dónde se mira. Comenzamos con el turismo y aventura. Tenemos que empezar a soltarnos en nuestro propio país. Sí. Es la diosa del andén. ¡Suscríbete! ¡Y aquí vamos! Se abre la puerta. Como he viajado mucho en Subte en mi vida laboral, les cuento que más o menos son dos minutos por estación. Así que, si tenés que ir a Alem, es muy fácil contar las estaciones. Más o menos es media hora. Estamos a Puerto Madero. ¡Woohoo! Hola amigos de Modo Turista. Bueno, como ya les contamos, estamos en Puerto Madero. Vinimos a hacer un paseo por la ciudad de Buenos Aires. Entre viaje y viaje queremos traerles un poquito de lo que tenemos acá en nuestra ciudad, en nuestra casa. ¿Qué nos pasó? Ha sido tarde. Y vinimos con hambre. Y lo primero que vivimos así fue un burger y estaba cola para esta burger. A la izquierda. Y ahora estamos como que todos los lugares son más finos y por esta zona, así que vamos a ver dónde comemos. Pero estamos hambrientas, entonces como de mal humor. Ya empezaría mal este video. Y no puede ser. Bueno, pero Puerto Madero ofrece unas visuales espectaculares. Así que vamos a estar recorriendo lugares muy lindos hoy. ¿Te cuento? Cuéntame. Bueno, te cuento. Puerto Madero. ¿Sabes por qué se llama Puerto Madero? Resulta que había un señor nacido por el siglo XIX que presentó un proyecto para hacer algo acá, que ahora les cuento. ¿Y cómo se llamaba? Señor Madero. Señor Madero. Por eso se llama Puerto Madero. Lo que hizo fue un puerto acá con unos diques. Sí, porque ese era un puerto antes. Claro. Y estos, bueno, estos son los canales para que entren los barcos. ¿Qué le pasó? Todo que iba, pero en un momento toda la economía, todo empezó a crecer. Y quedó chico. Quedó chico el puerto. Entonces, se cerró. Por los 90 esto se volvió a adquirir y se empezó a hacer la reconstrucción. Todo estaba abandonado. Yo me acuerdo cuando venía acá y estaba todo abandonado, no había nada para ver. Y se empezaron a hacer reconstrucciones y se pusieron restaurantes. Y bueno, se convirtió como en un lugar hiper carísimo. Y el más caro de Buenos Aires, de Capital Federal. De donde todo el metro cuadrado sale un montón. Atentí, ¿no pusimos lentes? No, cachá, cachá estos. Cachá, cachá estos. Cachá, cachá estos. Esto me los regalaron, no puedo decir de dónde, pero son top. ¿Son top? Son top. Ya me vas a contar. Son, eh, son así, que vinieron de Miami. No, no es cualquier pavada. No, no es cualquier pavada. No, no es cualquier pavada. Los míos son de cualquier pavada. Fragata Sarmientos. Fragata Sarmientos. En honor, justamente, a Sarmientos. Lo que vamos a hacer es tratar de entrar, que parece que hay entrada, no es gratuita, hay un bono contribución. Sí, son 10 pesos. De 10 pesos que es menos de un dólar. Imaginate que es nada, casi simbólico. Comenzamos con el turismo y aventura. Esos turismos, que a Pelicona le dan miedo. Estar dando la Fragata Sarmiento. Hay que mirar al piso para no caerse. Bueno, amigos. Bueno, estamos adentro de la Fragata Sarmiento. Estamos en agua. No se mueve el barco para nada. Se ve que está muy tranquilo. Y la gente está full. Hay muchos chicos. Acá dice WC Cadete. ¿Será que era el baño? Porque el water... Y después, por otro lado, acá dice... Es farmería. No, farmacia, perdón. Acá dice farmacia. O sea que acá, el farmíster era un baño de los cadetes. Y acá una farmacia... Que no sé. Para cuando un marino se sentía mal. Para comprarse un... Mirá... Comprarse. Comprarse. Para que le den. Con ganas de explorar. ¿Por qué hablas así? ¿Por qué me he convertido en marinera? ¿Por qué me he convertido en marinera? La tiba no tenía idea, viste. O sea, por dónde se mira. Me siento súper poderosa. Móvela, móvela. ¿Qué haces? Guau. ¿Qué sentiste? Joder. Confurance. ¿Cómo están...? Sarmiento está aquí. Usted está en prueba. Carolina para tu busco... Turismo de aberturas. Acá está la posta, no, pero la posta, porque acá ven acá, es el timón, ¿entendés? Acá, se comanda el barco. Toda la fuerza, media fuerza, despacio, adelante, atención. ¡Vamos! 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 Empezó a ser un calorcete, que pinto remedita. No hay un montón para recorrer acá dentro de la fragata, realmente está lleno de gente, se meten por recovecos, camarotes, salas, no hay un recorrido fijo y en este momento veo guías turísticos, cada uno se mete por donde quiere, hay muchos carteles para leer, para conocer, es un... está bueno, es interesante. Estoy buscando a Eli, que se me perdió, se me metió en prueba y se fue navegando ese otro planeta, ¿dónde estás Eli te has ido? Un momento con Jack. Si pensábamos que la papa estaba allá... no, acá está el timón del capitán. Este es el puente, lo que uno conoce como bridge. Acá en la puertita de ingreso El mapita ¿Qué opinas? Está buenísimo Está buenísimo, me siento como en el Titanic Total Este lugar, aunque te parezca extraño Se comía, los caletes comían Y además dormían colgados ¿Viste con las películas? La maquita paraguaya Feliz mira porque no se imagina Ahora les voy a mostrar ahí unos ganchitos En algún lado Y seguramente se colgaban de ahí Hay muchos lugares acá en Puerto Madero Para comer, para sentarse, para tomar algo Es una zona muy turista Así que se escuchan muchos idiomas De distintos tipos Incluso hay algunos menús Que están en castellano, en inglés En varios idiomas Mozos que saben Como para poder atender al turista Que viene a esto que es Uno de los barrios más caros De la ciudad De Buenos Aires Lo que vamos a hacer es Ir hasta el Puente de la Mujer Que está a metros Y cruzarlo, ¿no? Vamos a los cambios Y nos vamos del otro lado Que hay muchas cosas lindas para ver Dicen que el Puente de la Mujer Representa a una pareja Bailando tango Yo, por más que me rompa la cabeza No lo veo Y Puente fue construido Por un arquitecto español Que se llama Santiago Calatrava Bueno, como les contaba antes Eli Simboliza una pareja de tango Yo tampoco la termino de ver Pero dicen que el mástil Simboliza al hombre Y la curva a la mujer Lo que tiene de bueno este puente Es que es un puente peatonal Pero que también tiene un sistema giratorio Que cuando pasan embarcaciones Que son grandes Que son altas Se cierra el puente Y gira Yo no lo he visto No creo que pase muy a menudo Pero es espectacular Y ese sistema de gire Dicen que es uno de los más grandes del mundo Acá, en la primera columna Hay una rayita ahí arriba Que se corta el puente Y allá, más adelante Hay otra rayita que corta el puente Desde el medio Gira Queda el puente así Y por acá pasa la embarcación Estamos en el puente de la mujer Mirá, acá Voy a mostrar algo que está allá De lo que estábamos hablando Ahí Ahí Ese lugar Seguro que cuando esto gira Engancha la punta allá Me juego la cabeza ¿Vos te imaginabas este calor? No Si no me voy a traer una remera Buena buena corta Acá empezamos a ver El barrio De Puerto Madero Lugares cool Lugares top Gente cool Tomando unos drinks Nosotros somos más de De una coca Caminando Habana Y otras cositas deliciosas Que es un lugar muy cool Con gente top Y sí Y aparte Si venís a Argentina Está bueno Que te comas Unos cositas Habana Bueno Tanto les hablamos de la Habana Nos sentamos en el Habana Necesitamos hoy un parate Parece que no Pero cansa Además Que bueno ¿Viste uno? Está Ruido, ruido, ruido Vacación de invierno Quilombo Chicos, chicos Wee Grito ahorita Va, viene Nos sentamos en una Habana Para mostrarles a los mejores Igual pedimos No hay clásicos Sino distintos Así que Medio fail Pero bueno La idea es Mostrarles Cambiamos de sitio Nos vinimos a la Habana Nos vamos a tomar algo Hicimos un break time De Puerto Madero Si les digo Lo que me pedí Si les digo Lo que me pedí Me pedí El clásico Acajo Habana Que quiero que lo conozcan En mi caso Me pedí uno de nuez Que está buenísimo Me pedí algo Que yo no probé nunca acá Que es como un frappé De banana split I don't know No sé De qué se trata Sé que tiene banana Crema Chocolate Dulce de leche Medio gombucha Vamos a probar Todavía no se los recomiendo Hay que probarlo primero Kelly, ¿vos qué te pediste? Yo me pedí un licuado Banana con leche Con un alfajor de mousse Con 70% cacao Un encándalo amargo Porque soy amarga Porque sos amarga Amarga Muy importante Tomás me voy a cortar Hasta grande ¿Qué dice? Add some blue Add some blue, Eli, por favor O sea Tristeza, amargura La mía dice Don't quit your dreams O sea Positivo Positivo Por seguir tu sueño Lucha Alegría Lo que quiero Un modo turista Quiero mirar los ojos Mirar los ojos Mirar la vida Con ojos de turista Pasarla bien Divertirnos Contar Intercambiar con ustedes ¿Qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos mucha gana De viajar, de pasear por el mundo De conocer cosas nuevas Come on Don't quit your dreams Quiero que sepan algo Es la tercera vez que cambiamos de lugar Primero nos sentamos allá afuera Nos incomodaban las sillas Después nos fuimos a los silloncitos de allá Y ahora nos vinimos a estos silloncitos Porque tienen cargador de celular abajo Y ustedes saben que los modos turistas Gastamos un montón de batería De una cámara, de otra cámara Del micrófono, de esto, de lo otro Entonces Eliana decidió Volver a cambiar de mesa Ya espero que sea la última Mucho azúcar tiene mi verienda Una de las características de este barrio De Puerto Madero Es que todas las calles Son nombres de mujer Por ejemplo Acá atrás tengo Olga Cosettini Y hay Azucena Villaflor Macacha Gómez Alicia Moro de Justo Todas personalidades De acá, de Argentina Que rinde un menaje A todas las mujeres importantes De la Argentina Claro Y bueno, yo no sé si habrá otro barrio En alguna parte del mundo Con todas calles De nombre de mujeres Para mí no Habría que investigar O ustedes nos pueden comentar debajo Pero me parece Un detalle Re copagado Me encanta Me encanta Que tengan nombre de calles Que los nombres de las calles sean de mujer Vamos a pasar ahora por el Hilton Cuenta con más de 400 habitaciones Y tiene un foyer vidriado Este... Que dice C De 600 metros cuadrados Lo tengo acá A mis espaldas El hotel Hilton Que lo tenemos acá atrás Tiene... Como que las habitaciones Dan todo Al... Al lobby Y hay unas... Dos ascensores Que suben y bajan En el medio Que es muy de... Parece de shopping Y es todo vidriado El techo Es vidriado Es espectacular Se ve desde afuera Todo es vidriado Se ve para adentro No se puede entrar a filmar Pero pudimos tomar ahí unas imágenes Y este lugar En este lugar Suele hacerse Se hicieron varios Entrega de premios Martín Fierro Que acá serían como Son los premios A la televisión Nosotros en general Decimos que son como Los Oscars argentinos Pero en realidad No es de cine Así que Serían a lo sumo Uno semi Muy bien amigos Nos vamos despidiendo Se termina este video Se termina Está bajando el sol Está bajando el sol Aquí en Puerto Madero Y nos despedimos De este video Y nos vemos muy pronto Con mucho más Modo Turista Chau Chau